Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se le ha multado y vamonos todos con el baile costeño pues va Ay, arremangala, empújala Arremangala, empújala, sí Arremangala, empújala, no Arremangala, empújala, empújala, empújala